Ahí va eh Ya Ahí va Ahí está ya Controlado Ahora esa rata buena Ahora si no esta buena Hoy Hace Hace días Sentí De alguna Cantina La mitad de Día el mar Va a sentirse Y el 3% Nuestro La mejor Medicina Te voy a olvidar Cuando no es la salida Hoy te puedo contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque en esta altura Un último esfuerzo Valga la pena Hoy Hoy los sueños Recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varias Las nubes que giran Las nubes que baten Solo Veneza La habitación De un hotel De carreteras Y unas botas de lluvia Que volando en esa madre El amor El amor El amor El amor De mi Cada Es la mejor solución a lo de cabeza Hoy te quiero contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque estas alturas con último esfuerzo valga la pena Hoy los sueños recuerdo se quedan con las escaleras Y tras barrios te giran las nubes se van a ver el sol no regresa Y tras barrios te giran las nubes se van a ver el sol no regresa Y tras barrios te giran las nubes se van a ver el sol no regresa Y tras barrios te giran las nubes se van a ver el sol no regresa Otra vez